... ...todos podemos aprender de lo que es... ...un invernadero, cómo llevarlo... ...para enseñarle también a la comunidad... ...cómo pueden sacarle provecho... ...a un pedacito de tierra que tengan... ...y ayudarse... Tengo un grupo de adulto mayor... ...de abuelita... ...entonces que vienen ya les digo yo... ...ya chiquillas van a ir trayéndome cada una... ...su hierbita para que después tome el agüita caliente acá... ...la mentita o... ...entonces es bueno porque tú vas integrando más gente... ...a este proyecto... ...nosotros hemos intentado poder transferir... ...nuevas competencias a las filiales... ...que les permitan aportar al desarrollo de su voluntariado... ...pero también poder prestar un servicio nuevo a la comunidad. El proyecto nació por las voluntarias y voluntarios... ...que nos acompañaron en el terreno... ...en el proyecto de medios de vida agrícola... ...trabajando con comunidades rurales. ...y salimos todos... ...y nos quedó encantando... ...la cosa de salir al campo... ...de ver... ...la gente que vivía de esto... ...cuando yo les comenté de este proyecto... ...a las chicas del invernadero nuestro... ...fascinaba... ...porque nosotros queríamos esto... ...esto nos da vida... ...la tazañita... ...esta es la mancelera de almuerzo... ...y esperamos de que... ...a través de la filial... ...personas que tal vez han perdido... ...la tradición de hacer cultivo... ...de hortaliza... ...puedan recuperarnos... ...adquiriendo estas competencias en la filial. ...nos enseñaron también cómo... ...hacer los almácigos... ...cómo plantar... ...hice yo mismo el trabajo... ...me ayudaron también a curvar esto... ...hice todo el mal de trabajo... ...hice las puestas... ...hice la mayoría de trabajo lo hice yo... ...la instalación del agua también lo hice yo... ...yo no soy agricultor... ...no tenía idea de plantaciones... ...pero gracias a Dios... ...hemos aprendido... ...y estamos contentos por eso... ...muy contentos. El terremoto generó un daño... ...no sólo en la infraestructura... ...de las casas de la gente... ...sino que también lo afectó... ...en su vida diaria... ...a veces las casas no se dañaron por fuera... ...pero por dentro estaban deshechas... ...las familias sin empleo... ...o dificultades para encontrar... ...nuevas fuentes de ingreso... ...el primer sustento familiar era la masha... ...y ese producto se extinguió... ...o sea no hay masha... ...entonces... ...las familias quedamos sin recursos... ...por lo tanto... ...hubo que nosotros... ...las mujeres empezaron a buscar... ...cómo ayudar a nuestras familias. Yo les dije que había que tener fe... ...pensar positivo... ...para que todo se pudiera lograr... ...pues si nosotros llegamos hacia ellas... ...era porque teníamos... ...cómo poder ayudarlas. ...pues si nosotros... ...preparamos nuestras cremas... ...los champús... ...todo lo que es preparación... ...lo hacemos acá... ...pero esto nos hizo la Cruz Roja... ...no es grande... ...este nos hizo la Cruz Roja... ...todo, todo esto. Si estas mujeres tienen capacidad... ...de tener una mayor producción... ...de generar ahorro... ...seguramente frente a un nuevo terremoto... ...van a poder tener ellas mismas... ...la capacidad para levantarse... ...y van a... ...a depender menos... ...de la ayuda pública que lleguen. ...gracias a la Cruz Roja... ...que fue la que... ...nos ayudó para poder salir adelante... ...y tener este sueño cumplido. Aquí... ...nosotros pesamos, envasamos... ...etiquetamos todo... ...para llevarlo acá... ...a la ventina... ...para que esté el producto en la vez. Estamos convencidos... ...de que no podemos llegar... ...con respuesta estandarizada... ...a las comunidades... ...ni pensar... ...que nosotros sabemos realmente... ...cuál es su problema. Dios, estamos contentos. De verdad están contentos... ...pero es que se lo merecen. Quidico, Tirúa... ...tiene mucha cultura mapuche... ...tiene mucha sabiduría... ...de acerca de las hierbas... ...de sus propiedades... ...para qué sirven... ...y la idea es ahora... ...teniendo nuestro horno... ...vamos a tener más capacidad... ...de producto. Agradecimientos a la Cruz Roja... ...es inevitable... ...o sea... ...lo que han hecho por la gente acá... ...el ver esta secadora detrás mío... ...es una maravilla. Son varias cosas positivas... ...primero que son... ...actividad de emprendimiento femenino... ...de mujeres... ...que salen adelante... ...cambiando su actividad... ...para dar su aporte... ...a la familia. Segundo, estamos en un lugar... ...lejano de Concepción... ...en una zona... ...bastante compleja... ...en términos de recursos laborales. Vente. Esto... ...nos viene pero de maravilla. ...la dejo. Todos estos proyectos... ...son fruto del trabajo... ...y el esfuerzo... ...de mucha gente... ...de las voluntarias y voluntarios... ...de las filiales... ...el Maule y el Bio Bio... ...de las donaciones... ...que cientos o miles de personas... ...realizaron a través de la Federación Internacional... ...para la Operación Terremoto Chile... ...y es también... ...el esfuerzo del equipo... ...el proyecto... ...de José... ...Edison y Claudia... ...que hoy día se ha materializado... ...en estos proyectos... ...y que esperamos que en el futuro... ...estén dando resultados... ...enormes... ...para el beneficio... ...no sólo... ...de quienes lo recibieron hoy... ...sino también de las comunidades... ...que están alrededor de ellos...